...conozcan y sepan cómo se puede utilizar esa energía interna. Y segundo, también vamos a utilizarlas para poder electrificar la unidad deportiva Francisco Villa. Todo esto, repito, gracias a la generosidad y la donación de la empresa SunPower, que nos ha facilitado los paneles solares para de ya implementarlos en la propia utilización del funcionamiento del gobierno municipal. Y decíamos, pues, que este acompañamiento es fundamental para la ciudad, porque esto nos permite que Mexicali vaya también en la vanguardia de poder promocionar y de poder ofrecer a la industria, a la inversión, que hoy por hoy en Mexicali sigue siendo importante. Y qué mejor que sea que Mexicali pueda también ofertarse como una ciudad amigable al uso de las energías alternas. Un Mexicali que sigue siendo punta de lanza en la inversión, que solamente este año estamos recibiendo 750 millones de dólares en inversión, que la ciudad de Mexicali ha sido atractiva para que lleguen en el 2017 con toda intensidad. Que solamente este año en Mexicali se han podido generar 12.000 nuevos empleos. Que solamente este año en Mexicali hemos recibido a más de 500.000 turistas, sobre todo de Estados Unidos. Eso es el potencial económico que tiene Mexicali. Y estoy seguro que si vamos de la mano con temas tan importantes como es las energías alternas, haremos de Mexicali esta ciudad, esta casa grande, como todos la queremos. Ordenada, segura, limpia, pero sobre todo pujante, por a saber que juntos, claro que podemos, sacar adelante a Mexicali. Felicidades Juan por este foro y enhorabuena. Gracias.